Hoy la iglesia católica festeja a San Clemente. San Clemente fue el tercer sucesor de San Pedro después de Lino y Cleto y gobernó la iglesia desde el año 93 hasta 101. El año 96 escribió una carta a los corintios que es el documento papal más antiguo que se conoce después de las cartas de San Pedro. En esta carta da muy hermosos consejos y recomienda obedecer siempre al pontífice de Roma. Entre otras cosas dice que se conserva puro y no se enorgullezca por ello porque la pureza es un regalo gratuito de Dios y no es una conquista o una muestra. Por ser cristiano fue desterrado por el emperador Trajano a Crimea, al sur de Rusia, y fue condenado a trabajos forzados a picar piedra con otros 2.000 cristianos. Las actas antiguas dicen que estos le decían ruega por nosotros Clemente para que seamos dignos de las promesas de Cristo. San Irineo que vivió en el siglo II dice que Clemente vio a los santos apóstoles Pedro y Pablo y trató con ellos. Las actas antiguas añaden que allá en Crimea convirtió a muchísimos paganos y los bautizó. Los obreros de la Mirna de Mármol sufrían mucho por la sed porque la fuente de agua más cercana estaba a 10 kilómetros de distancia. El santo oró con fe y ahí apareció muy cerca una fuente de agua cristalina. Esto le dio más fama de santidad y le permitió conseguir muchas conversiones más. San Cirilo y San Metodio llevaron a Roma en el año 860 los restos de San Clemente, los cuales fueron recibidos con gran solemnidad en la ciudad eterna y allá se conservan.